Bueno, bienvenidos a un nuevo video de La Nieta Elegida. Vamos a hablar de un acontecimiento que realmente estábamos esperando desde hace mucho tiempo y es que Nicolás por fin se va a separar de Rosa. Este hombre se aguantó demasiadas cosas de esta mujer, los malos tratos, siempre le decía mediocre, bueno para nada, lo insultaba y nunca vio al hombre que estuvo al lado, hasta incluso le fue infiel con un hombre mucho más joven. De verdad es que Nicolás se la aguantó muchísimo y aunque este no es ninguna prita en dulce, jamás trató de hacerle daño a ella. Todo lo que hizo fue para complacerla y para hacerle el bien. ¿Ustedes qué creen que fue la mejor decisión que tomó Nicolás? Aunque esto le dio en el ego, le dio en el ego a Rosa porque ella nunca se imaginó que Nicolás tuviera las agallas para dejarla. Pero en este avance veremos que él le dice que ya no aguanta más, se quita el anillo y lo mete dentro de un vaso y ésta se queda sorprendida, casi se va para atrás, no lo puede creer. Es más, duda que Nicolás pueda hacer esto, pero a este hombre ya se le ve el cansancio en el rostro, se le ve decidido acabar con esta relación que lo ha hecho tan infeliz durante todo este tiempo. Y la verdad es que él no ha sido el mejor de todos en esta novela, pero no se merece estar con una mujer como Rosa a su lado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.